Muy buenos días tengan todos ustedes antes de que veamos el tema del día de hoy eh voy a realizar de manera rápida la tarea ya teníamos ayer el paso número uno para los primeros dos problemas así que nos vamos a dedicar a hacer eh la segunda parte de ambos problemas para poder dejar ya por concluida esta actividad entonces vamos primero con el de arriba ya teníamos el paso número uno vamos con el paso número dos paso número dos paso número dos el equilibrio de traslación entonces recuerden las cargas para bajo son negativas negativa la de diez negativa la de ocho es negativa la que voy a tener en este punto a la mitad de diecinueve punto dos keeps y a una distancia de doce pies entonces eh voy a vamos a vamos a trazar todas y cómo quedaría sería menos diez keep más la reacción en a menos diecinueve punto dos keep más la reacción en b voy en orden menos ocho keep y todo esto igual a cero entonces la reacción en a más la reacción en b va a ser igual a estos tres que eran aquí negativos pasan para allá como positivos eh diez más diecinueve serían veintinueve punto dos veintinueve punto dos más ocho treinta y siete punto dos treinta y siete punto dos perfecto gracias treinta y siete punto dos keeps ahora vamos con el tercer paso no sé por qué no me permite trazar acá pero voy a hacer una pequeña representación de cómo están las lo a la de cómo están las fuerzas voy a poner primero mi viga voy a poner las dos fuerzas tanto el soporte uno como soporte dos y las tres reacciones una dos y tres no puedo trazar ahí en medio no sé por qué una dos tres recordemos jóvenes que este me va a servir como punto de giro este me va a servir de punto de giro así que es como si no existiera donde está el punto a así como punto de giro recordemos que cuando gira en contra de las manecillas del reloj positiva cuando gira a favor del reloj negativa cuando gira en contra del reloj positiva y cuando gira a favor del reloj negativa esta primera es la de diez keeps diez keeps que tiene una distancia una separación de seis pies seis pies después esta del medio es de diecinueve keeps con una separación de doce pies después la reacción en b que tiene una separación de veinticuatro veinticuatro pies y por último la de ocho keeps que es la última que tiene una distancia total de treinta pies entonces en base a eso yo ya puedo determinar el equilibrio rotacional y como quedaría quedarían positivos diez keeps multiplicado por seis pies menos menos diecinueve punto dos keep multiplicado por doce pies más la reacción en b por veinticuatro pies menos ocho keeps por una distancia de treinta pies y todo esto igual a cero entonces reacción en b por veinticuatro pies va a ser igual a si me pueden ayudar este que era positivo pasa para allá como negativo sería menos sesenta keeps pie y keep por pie les voy a hacer este que es negativo pasa para allá como positivo jóvenes cuánto les da ciento noventa doce punto diecinueve punto dos por doce doscientos treinta punto cuatro doscientos treinta punto cuatro keep por pie esto va a ser positivo también el último ocho por treinta doscientos cuarenta keep por pie entonces la reacción en b va a ser igual a este dos cuarenta más dos treinta dos setenta menos diez doscientos diez punto cuatro keep pie entre veinticuatro pies pie con pie se va doscientos diez punto cuatro entre veinticuatro ¿Cuánto les queda jóvenes? Profe es doscientos diez o cuatrocientos cuatrocientos diez cuatrocientos diez sí gracias sí ¿Cuánto les da cuatrocientos diez punto cuatro entre veinticuatro? diecisiete punto uno keep diecisiete punto un keep ahí está entonces acá yo ya tengo la suma de los dos entonces reacción en A treinta y siete punto dos keep menos diecisiete punto un keep entonces la reacción en A va a ser veinte punto un keeps ahí está no sé si jóvenes tengan alguna duda alguna pregunta ¿Jóvenes alguna duda o alguna pregunta? ¿Jóvenes alguna duda o alguna pregunta? no a mí me dio ok los demás aquí está creo que logran ver la planta toda la parte de arriba ahí está el problema los demás chicos ¿Cómo les fue? igual me dio un profe a mí también lo dio un profe ok que se entienda qué es lo que está pasando esta es la viga tenemos tres fuerzas hacia abajo tenemos una dos y tres ahí está son las tres que van para abajo tenemos nuestros dos puntos puntos de giro pero nuestros dos puntos de apoyo uno dos el primero va a ser el punto de giro pero ahorita va a ser como una fuerza y después ya solo se va a presentar como giro entonces ahí están nuestros elementos ya colocados entonces paso número dos equilibrio de traslación entonces ¿Cómo quedaría? sería negativo menos nueve kilo newton más la reacción en A menos veintisiete kilo newtons más la reacción en B y menos cuatro punto cinco kilo newtons y esto igual a cero entonces reacción en A más reacción en B estos tres son negativos pasan para allá como positivo y si no me engañan la calculadora sería cuarenta punto cinco kilo newtons si profe ok gracias entonces vamos ahora con la segunda parte con la reacción con el paso número tres recordemos que aquí este se vuelve punto de giro entonces esta va a ser una una torsión una rotación negativa porque gira una rotación positiva porque gira en contra de las manecillas de reloj esta va a ser una rotación positiva porque gira a favor positiva porque gira a favor y esta en contra porque gira perdón esta va a ser positiva porque gira en contra aquí puse dos signos mal a favor negativa ahí está entonces se daría positivas nueve kilo newtons por cero punto setenta y cinco metros menos veintisiete kilo newtons por uno punto cinco metros más la reacción en B que tiene una distancia de tres metros más la reacción en B que tiene una distancia de tres metros menos cuatro punto cinco kilo newtons por una distancia de tres punto setenta y cinco metros y todo igual a cero entonces entonces la reacción en B por tres metros como quedará aquí es positivo pero al pasar del otro lado sería negativo nueve por punto setenta y cinco menos seis punto setenta y cinco menos seis punto setenta y cinco kilo newtons por metro gracias este que es negativo se vuelve positivo veintisiete por uno punto cinco cuarenta punto cinco cuarenta punto cinco kilo newtons metro y este que es negativo pasa para allá como positivo cuatro punto cinco por tres punto setenta y cinco dieciséis punto ochocientos setenta y cinco gracias kilo newtons metro entonces reacción en B va a ser igual a sumamos los dos y restamos este ciento veinticinco me da cincuenta punto seiscientos veinticinco gracias kilo newtons metro entre tres metros metro con metro se va y va a quedar dieciséis o diecis no dice dieciséis punto ochenta y ocho otro decimal más no no les da no a mí solo me dio dos ok como termina en cinco por eso lo veo pusiste tres decimales o solo dos me puede hacer la división cincuenta punto seiscientos veinticinco entre tres da este ochocientos setenta y cinco así ya gracias kilo newtons ahora sí teniendo los dos resultados bueno la ecuación y un resultado vamos a sacar el otro a cuarenta punto cinco kilo newtons le resto dieciséis punto ochocientos setenta y cinco kilo newtons y va a quedar una reacción en a de veintitrés punto alguien me puede dar los decimales por favor sí queda veintitrés punto seiscientos veinticinco gracias kilo newtons y ya tendríamos las dos reacciones bueno chicos no sé si alguien tenga alguna duda con ese segundo problema chicos alguna duda o alguna pregunta tanto como yo tanto yo como yo con luego más illa , bueno